hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y estas estamos aquí con el tutorial de descarga e instalación de minecraft 1.17.10.20 con xbox live que es lo interesante aquí bien vamos a ir de una vez con el cuento de descarga de esto vale se van al link que les dejaré en la descripción de este vídeo y les llevará a esta página en google vale una vez cargue todo le dan en el botón azulito vale si le pide esto le hacen aceptar yo como ya lo había descargado pues ahí está pero bueno ustedes obviamente le darán en aceptar y se te empezará a descargar yo no lo descargo porque ya lo tengo pero yo no lo descargo porque ya lo tengo tengo yo no lo descargar algo porque ya no tengo yo no lo descargo porque yo no lo descargo porque yo no lo descarga algo porque ya lo tengo vale una vez descargado se te saldrá acá en la barrita de notificaciones porque si no sabes cómo se abre la barrita notificaciones es solamente hacer esto ya por si no sabía dos tutoriales en uno le presionas al botón y bueno a la notificación de que ya se te descargó y bueno pues presionas y se te abrirá que te digo pues porque ese celular es tan lento hermano porque es tan lento este teléfono bueno ya salió entonces de que saldrá ese apartado y le das en instalar ahí esperas un ratito mientras que se te instala vale una vez instalado le hacen abrir yo le iba a dar en abrir pero se me salió de los archivos así que después efe vale entonces una vez instalado le dan abrir en mi caso pues le voy a dar aquí que pinche pobreza la mía que vale aquí está logo de mojan estudios vale vamos a esperar que cargue vale ya estamos en la pantalla de carga como podrán ver se actualizó esta pantalla de carga y la verdad se ve más bonita aunque prefiero el fondo blanco con su con su respectivo cubitos que suben y baja es era bonito era bonito ahora se ve más es una estética más elegante por así decirlo no bueno eso digo yo no pues en mi opinión no sé qué piensan ustedes bien terminemos de que espere de cargar perdón esperemos a que termine de cargarte pues puta no se habla no mames que trabaja lengua vale otra cámara lenta perdón otra cámara rápida mientras que carga el minecraft por completo vale chicos pues aquí tenemos el minecraft listo voy a esperar que cargue ahora pues la voy no mames pero bueno aquí tenemos el menú de carga el menú de carga aquí tenemos el menú el menú principal está como pueden ver ese fondo bien elegante allá afuera como se pueden dar de cuenta tenemos nuestra cuenta de microsoft pues bueno para poder iniciar su sección le voy a dar en la x si es que me deja y se estraba este teléfono bien ahí lo tenemos a otra vez bien aquí está minecraft no sé qué no sé qué está la parte número 1 vamos a continuar bien y listo chicos eso sería todo el tutorial espero les haya gustado aunque espero que sí así que si les funcionó sí y si les gustó el vídeo regálenme un like arriba recuerden que aquí abajo en la descripción del vídeo está la descarga del juego directo por media fide sin publicidad sin contraseña con xbox live y bueno hombre por lo menos merezco un like y una suscripción y bueno chicos espero les haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima soy un rebelde me gusta romper las reglas soy un antisistema llevo el iphone sin funda no te digo más no te digo más